Amigos, Benito Castro acaba de pasar por el momento más difícil de su vida a nivel económico. Quédate con nosotros aquí en Famous Clause App porque te pondremos al tanto de todo lo que estás haciendo para ganarse la vida en este preciso instante. Amigos, definitivamente el 2020 fue un año completamente caótico para muchísimos de nosotros. No únicamente tuvimos que enfrentarnos a nuestros peores temores como perder a nuestros seres queridos, sino que realmente había una cosa que se nos salía de las manos. Y es que hay muchísima gente que desafortunadamente quedó desempleada ya que muchos rubros de diferentes empleos simplemente cerraron porque no podían aguantar este impacto económico que se nos venía encima. A pesar de que cerrando el 2020 pensábamos que las cosas iban a mejorar un poquito y pues que en este 2021 se venían muchísimas cosas buenas. Desafortunadamente para algunos pues la cosa pinta color de hormigas. El día de hoy trataremos un caso que amigos yo quedé con la boca abierta y con el corazón completamente partido. Porque se trata de una persona quien ha estado en nuestras vidas presente a través de la música, a través de obras de teatro y sobre todo en la comedia haciéndonos reír. Y pues el día de hoy no tiene ni para comprar comida en el super. Se trataría nada más y nada menos de Benito Castro, nuestro cantante que se dedicó pues al mundo de la actuación en diferentes teatros. De hecho en la última obra de teatro que él estuvo presente el año pasado fue junto a Ninel Conde en A Oscuras Me Río. Desafortunadamente amigos pues con la alerta roja que tenemos en este preciso instante por el tema de la afección respiratoria. Pues Benito Castro se acaba de quedar sin un ahorro ya que normalmente pues vivía del día a día y de lo que le pagaban directamente en las obras de teatro. Así que hoy en día para ganarse la vida pues se está rebuscando por cualquier lado y está hasta cuidando autos en las vías de las calles. De hecho pues es algo completamente preocupante para nosotros porque este señor ya tiene 72 años y entra pues a un grupo que hay que tenerle bastante cautela. Nos acabamos de enterar por fuentes muy cercanas al lector que de hecho pues él ya tiene dos familias que alimentar y tiene que hacer hasta lo imposible por buscar dinero de donde no lo tiene. Así que comenzó pues a evaluar cuáles eran sus prioridades y dejó de pagar las tarjetas de crédito y todas las deudas que tenía en el banco directamente para alimentar a su familia. De hecho pues él explica en esto que prefiere que su familia tenga un plato de comida en la mesa que darle de comer pues a los bancos que normalmente lo que hacen es quitarle más dinero a las personas. Hay muchos amigos del actor quienes le han dado una mano ayuda en este preciso instante y estas personas son Albertano y Javier El Costeño. De hecho pues ellos han estirado un poquito su dinero y le han hecho hasta la compra de la despensa en múltiples ocasiones para que él pues no se las vea tan feas. De hecho pues el mismísimo Benito nos comenta. Me he encontrado gente muy generosa que me ha apoyado económicamente compañeros actores El Costeño, Albertano y ni se diga. De hecho tuve que vivir de la caridad y de milagros fue muy difícil. No me da pena platicarlo porque en mi caso no fui el único. Mucha gente está sufriendo lo que yo padecí. Amigos lamentablemente pues aquí Benito nos estaría diciendo algo completamente cierto. Él no tiene pena de comentarle al mundo que es lo que está atravesando y de hecho hay varias personas quienes decían. Pero bueno tiene su pensión alimenticia, tiene su pensión por ya ser mayor de edad. Y amigos les comento pues que esto no les alcanza ni para cubrir la mitad de sus gastos. Hay muchísima gente de la edad de nuestro queridísimo actor y comediante que están en situaciones similares. Incluso me atrevería a decir que hasta en situaciones peores porque quizás ellos no tengan amigos quienes los apoyen como apoyan al actor. Amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de esto. Hay personas quienes se merecen esto. Me encantaría saber su opinión aquí en los comentarios. Y me encantaría también preguntarles pues qué harían ustedes si se encuentran en una situación similar a la de Benito. Nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.